Buenos días mundo hoy 5 de agosto dios tiene de nuevo algo que decirte pero antes déjame recordarte algo con este pequeño vídeo echa un vistazo mira esta foto como podrás ver nueve de cada diez personas que miran estos vídeos y luego todos los vídeos del canal no están suscritos la suscripción al canal es completamente gratis solamente tienes que darle al botoncito y es la mejor fórmula para ayudarme a que este canal pueda continuar funcionando creciendo y pueda seguir dedicando tiempo y esfuerzo a crear de acuerdo así que a vosotros a esos nueve de cada días que aún no estáis suscritos por favor botoncito de suscripción rojo es completamente gratis en serio no os va a costar nada de acuerdo muchas gracias ahora sí agosto día 5 dios te dice lo siguiente seguiré enviando los mismos mensajes una y otra vez a lo largo de milenios y a cualquier rincón del universo en el que habitéis seguiré enviando infinitamente mis mensajes hasta que lo hayáis recibido y lo hayáis escuchado con atención haciéndolos vuestros qué bonito mensaje medita bien estas palabras cuídate como siempre mucho y te veo por aquí o físicamente cuando quieras feliz día